En los siguientes minutos me complace mucho presentar a nuestro invitado, es el doctor Luciano Poyi, el es médico cirujano, cirujano laparoscopista, entrenado y formado en los Estados Unidos, quien está de vuelta al Perú a ser patria, como se dice, y con él vamos a conversar todo lo que tiene que ver con la seguridad y los riesgos frente a intervenciones quirúrgicas, a cirugías, sobre todo cirugías de obesidad. Porque hasta ahora, y eso es muy lógico y es muy comprensible y muy natural, cada vez que yo me encuentro con una persona que tiene un exceso de peso importante, obesidad, que tiene un montón de enfermedades como consecuencia de esto, y le digo, ¿y por qué no te operas? La respuesta es que me da miedo. Le digo, ¿pero no te da más miedo morirte en los próximos días, semanas, meses o años que entrar a jugar seguro en una buena institución con un buen cirujano para que todos estos problemas se reviertan y tu riesgo de morir en los próximos 5 años se reduzca pues a menos del 5%, pues la respuesta sigue siendo no, me da miedo. Vamos a hablar acerca de esto, de la seguridad frente a intervenciones quirúrgicas. Ruego darle la bienvenida a nuestro invitado, doctor Luciano Poi, cirujano general, laparoscopista de la clínica agroamericana. ¿Cómo estás, Luciano? Buen día. Muchísimas gracias por venir a conversar acerca de esto. Siempre hemos hablado de cirugías bariátricas, hemos hablado de cirugías de todo tipo en el programa, y hemos tratado el tema de seguridad de las cirugías desde la perspectiva de la anestesia, de otras perspectivas, pero nunca hemos hablado de cuán seguro es una cirugía bariátrica, por ejemplo, porque todavía la gente tiene mucho temor. Por un lado es cierto que el Estado no lo tiene dentro de su plan de atención pública, que ya debería ser más del 60% del exceso de peso en el Perú, y es motivo suficiente para que haya una red de control público de cirugía de la obesidad, y todavía está el sector privado, y para muchas personas esto evidentemente resulta un gasto de bolsillo que no pueden costear muchas veces, pero yo sigo pensando que no es un gasto, que es una inversión. Pero hay un grupo, un sector importante de gente que le tiene mucho temor a operarse, y a veces dices, hombre, no tiene la culpa de tener miedo, ¿no? Sí. Porque tiene miedo también. Creo que lo que es importante, y algo que el público nos está viendo debe saber, es que la cirugía bariátrica no es algo nuevo, no es algo de hace 5 años, no es algo de hace 10 años, ni 20, ni 30, ni 40. Entonces, la cirugía bariátrica tiene 45, 50 años realmente haciéndose, y si bien hay un miedo en la población de la cirugía bariátrica, este tiene una fundamentación, y es que en sus inicios, hace 40 años, no sabíamos lo que sabemos ahora, no teníamos las técnicas quirúrgicas que tenemos hoy en día, y no tenemos el control preoperatorio del paciente, que es fundamental para manejar a los pacientes, sobre todo obesos. No solo obesos, sino en general en cualquier enfermedad, el proceso preoperatorio de evaluación es importantísimo. Entonces, los agentes que entran a participar en este proceso son, número uno, el paciente, que es el más importante, número dos, el cirujano, número tres, la institución y el equipo que engloba el tratar esta enfermedad, hablando de la obesidad. Entonces, hablando del paciente, ¿qué cosas son importantes en el paciente? Es importante saber cuáles son las enfermedades que el paciente tiene, y sus riesgos individuales con la cirugía. Entonces, si hablamos de la obesidad, ¿cuáles son estos riesgos? Son, por ejemplo, la diabetes, son, por ejemplo, la hipertensión, el colesterol del que estamos hablando. Esos son problemas de los tres más importantes riesgos con anestesia, son, por ejemplo, la amnia del sueño, que es este ronquido que también genera cambios en el metabolismo y en el cuerpo humano. Entonces, todos estos factores deben ser compensados. ¿Por qué? Porque tener la glucosa alta antes de entrar a la cirugía te provoca riesgo de mala cicatrización, infecciones de herida operatoria, tener hipertensión no controlada antes de cirugía entrando a anestesia te provoca riesgo de infarto de corazón o infartos cerebrales. Entonces, todos estos factores deben ser controlados antes de la cirugía. Por eso es que en el proceso de evaluación de un paciente con obesidad, específicamente, este paciente debe pasar por una serie de profesionales para tomar la decisión del mejor momento para operar y no tener una premura en operarse. ¿Cómo no?